hola que tal saludos ya estoy aquí como les dije vengo este corriendo otra cacería de curas de londricorn vamos a ver vamos a vamos a buscar esas esas monedas con la con la letra w y ya saben las vamos a las vamos a rifar ya no las vamos a guardar aquí en nuestra colección personal porque pues tenemos no tenemos muchas pero si hemos coleccionado esas esas monedas especialmente me al principio en cuál fue esta aplicación y me recuerdo cómo se llama esta aplicación que les digo que también que a veces no 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 son este páginas de confiar pero está un poco mal alineada del murciélago también aquí aparecen las de la letra w pero a esta no no la tiene y acuérdense del vampiro ciego el que tienen el strike 2 donde está esté dañada y que les estaba diciendo bueno vamos a formar las vamos a ver si vamos a ver si nos sale alguna de plata también ya saben que en mis cacerías llegué a encontrar como cuatro de plata bastante es bien lo que están bien men killer es la que se busca el donde se busca el error que vale 200 300 dólares hasta 500 está bien vamos a ver si nos toca una esas también ya saben que vamos a hacer las vamos a las vamos a vender como les digo lo que es valioso vamos a comprar cosas para arreglar porque para ver muchos oa menos que bueno ya serán ya serán opiniones veremos a ver primero vamos a encontrar la moneda y después decidimos qué hacemos así que es ese es el trabajo bien otra 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 del soldadito ahorita vamos a ver si es de la letra w las monedas de medio dólar no encontré nada ya saben que ahí no se va a encontrar absolutamente nada así que vamos a seguir con las horas que es donde hay posibilidades de encontrar alguna rareza algo un poco más motivador que nos que nos haga seguir buscando en estas horas ya en en este junio 5 junio 5 empiezan a salir las monedas ya en cuanto llegue mi bolsita de monedas de la casa de filadelfia vamos a ver que aunque no no parece que haya algo interesante vean aquí lo que se ve ya vieron esa es la de cáncer donde se puede encontrar el lingua y ross también esa la vamos a poner ahí para regalárselas algo les iba a comentar pero se me olvidó así que vámonos si me acuerdo vamos a la información dice el canal del cómo se llama r r a el canal del r a vámonos a la información así que aquí está seguimos buscando pequeñeces pequeñeces errores anormalidades estas monedas ya saben la separó aquí hay que buscar la famosa que se ve doble en las iniciales aquí no se ve doble no se ve doble las iniciales y no tiene el da chip a día dentro muy circulada o muy rayada ya saben que no tiene no está muy rayada veanla ya saben que no tienen mucha mucha calidad de esas estas monedas aquí se busca un doble by en los escalones esto de ahí pero no lo tiene se ve muy bien y pues da chips en las plantitas vermont aquí no se encuentra nada vermont ya empieza el más más ya empieza a acercarse más el verano de lleno y se siente más más calor más caliente mañana no hay cacería de billetes vean la primera que nos sale de las monedas viejas vean están buenas condiciones de que años será un del 80 bien está muy bien ya circulada pero pues en estas monedas no se encuentra nada de pooping horse vamos a ver si sale de pooping horse aquí no ahí se ve muy bien no tiene da chips en las patas de atrás que es lo que la se denomina de pooping horse lo que bueno que las podemos observar para él y tengo tengo les iba a decir para no usar el microscopio pero tengo por ahí un grupo de monedas que guardé para mostrarles de las que encontré una de los centavos y aquí vamos a ver si tiene el doble da y en el arete otra moneda que podemos agregar a la rifa o a la venta si es un doble da y vamos a ver el arete y no no tiene doble da y se ve sencillito el arete no tiene nada en el pico moneda del 2023 ok vamos a ver si nos nos toca una de la letra w está en buenas condiciones brillosita y no es de la letra de filadelfia la delfia pooping horse otra de pooping horse no no pooping horse 95 estuve separando algunas monedas de 5 centavos para mostrarlas bien aquí muy muy débil la letra d pero ahí sí se alcanza a ver frederick douglas frederick douglas un poco mal alineada pero ya muy golpeada y a la izquierda también el diseño de frederick douglas muy muy golpeada aquí se encuentra el doble da y en la ventana por acá vamos a ver si lo si lo tiene no no lo tiene 94 muy circulada 85 golpeada vean qué golpe eso es un golpe eso no es un error o eso es lo que les iba a mostrar ya ahorita que veo esto les iba a decir esta es una moneda etsy una moneda que dicen que es una roya si las venden en etsy la página etsy y eso es lo que estuve viendo esta mañana vean rápido los voy a mostrar antes de que se nos gane el tiempo en mi celular guardé no guardé está abierta la página de etsy y bien lo que vende vean lo que venden aquí en etsy esto veinticuatro cero nueve esto es un doble da lincoln zen esta moneda es falsa esa moneda es falsa que llegue a ver si llegue a ver de dos este lo que es absente porque esa es una moneda absente y un doble da pero nunca la han nunca la han encontrado y les digo esto porque lo único que hablan siempre es de este doble da y de este famoso doble da pero eso es una moneda falsa vean está once in united states of america bien bien parecida y aparte vean a otra cosa por la cual es falsa vean las iniciales bdb las iniciales bdb solamente aparecen en las monedas de 1909 las monedas consecutivas no aparece en ningún otro año y no hay así que eso es una moneda falsa y acá vean las descripciones aquí dice descripciones en me hecha a mano aunque aquí en la descripción cuando ustedes leen dice todo lo que es el error cómo se produce y todo pero aquí ya ellas está en bueno protegiendo con esto de jenme y ustedes tienen que entender qué quiere decir ahí jenme y que es una copia hecha a mano así que hay que estar atentos por eso les digo porque si ustedes se encuentran si alguien la compra si alguien la compra y la tiene guardada vean de leaking bucket double dice en las ventanas nada double chips double chips no die chips arriba nada escuchen se escuchan cómo como como soplo el viento no sé tengo mi ventana abierta y escucho el viento soplar 1998 great smoky montaños y aquí pues no aquí no existe nada inclusive esta pequeña esta pequeña ave pájaro está en diferentes monedas creo que no está como en tres en tres monedas diferentes 1972 y es de cobre y vean esta se ve casi como sin circular vean tiene buenos buenos detalles y aquí a veces hay dais chips aquí adentro del arbolito o acá en el costado de este árbol también ese de esa bolita que se ve y es normal así es el diseño en todas esas aparece será hecho pero se busca a un doble die en las letras en las palabras en gabuichos y eso es lo que vamos a revisar y no no lo tiene no lo tiene vean un golpe muy muy suave no tiene de regreso de esas y tengo muchísimas de esas no las guardo las que llega a guardar son las viejas como de estas si estuviera es una de nordacota así de brillosita vean que tan golpeada está esa si la guardaba ciertas monedas ciertas monedas son las que guardo no todas las monedas y las que son muy muy poco usual que salgan también esas las las guardo poquito mal alineada vamos a ver si tiene el gusanito ahí en la ventana no vean tiene la ventana normal esta si se ve un poco mal alineada más mal alineada que otras vean ahí está pero bueno es de este lado y no vamos a ver aquí hawai ya muy circulada muy fea hay bajo un poquito casi en este en esta en este diseño de hay bajo hay muchas muchas que están mal alineadas casi el mismo el mismo porcentaje de mal alineado vean el rim que no es mucho y de esas pues ya he guardado ya he guardado varias vamos aquí a ver otra a buscar la cubeta goteando no tiene de leaking bucket no tiene double die en las ventanas y no tiene nada arriba en el rufo aún así después les voy a dar otra revisadita no crean que ahí se acabó todo otro que está un poquito mal alineada de virginia ochenta y cuatro aquí no se encuentra nada vean la diferencia una del dos mil veintidós a esta que ya es vieja circulada de virginia otra de virginia dos mil veintidós casa de denver muy golpeada muy golpeada a salir right salir right vamos a ver si tiene el double die en el hombro no no tiene el hombro y todo perfecto ni yo era un poquito mal alineada la de new york se ve brillosita a ver que tiene por acá un golpe ahí en el ojo no se le ve double die en la oreja se ve normal north caroline 1987 circulada no no se le ve nada vamos acá acá está vamos a ver si esta es la famosa ingat ingat we rose ya muy circulada y no vean ahí está la letra t ingat we trust 1967 no es de plata creo existe un error 40 por ciento plata o 90 por ciento plata creo en esta del 67 creo creo 77 100 por ciento segura wisconsin un poquito mal alineada vamos a ver si tiene alguna de las hojas no tiene la hoja alta ni la hoja baja super moon ahí no se encuentra nada vamos a ver el cross in the delaware river no tiene nada en la cabeza muy muy circulada no tiene da y chip ahí digo está el doble day no tiene duda ya casta no tiene doble day abajo de la de la manga lo que veamos y me han salido bien poquititas bien solamente escasa 66 monedas siempre me salen bastantes así que bueno eso es lo que vamos a hacer hoy esto es en la cacería de los ricos el lunes el lunes vamos a hacer otra cacería de londric coins no tiene doble day dentro del arbusto ahí se encuentra el doble day en esta parte de aquí se ve muy bien alcanza a distinguir no tiene bien esa parte de ahí es donde se encuentra pero no lo tiene también no vean una moneda conmemorativa también no o ya les dije creo no hay cacería de billetes mañana la voy a hacer el domingo un golpe muy muy grande que se llevó ahí en la cara vean ya le ya le dividió la cara la barbilla como que se la partió en dos vamos a vamos a ponerla bien aquí ahí está ahora vamos a poner la lupa y está ahí está el golpezote que le tocó vean ahí está bien muy muy grande el golpe y vamos a revisar a ver si tiene el doble day en el otro lado es de denver y acá es donde se busca el doble day y no no lo tiene bien la se ve normal la palabra liberty pero es otra moneda que siempre estamos también guardando vamos a ver estas porque aquí está la de vilma main killer donde aparece el retain die break aquí de este lado y también arriba de la cabeza de jorge washington no se le ve nada aquí 67 moneda normal 98 moneda normal otra de crossing de delaware river aquí está la lupa vamos a ver parece que llegó alguien en el libre estoy esperando en el libre déjenme rápido bajo aquí porque se ve como si tuviera en el brazo como si tuviera un day un day como se llamó un day crack no si day crack se llama pero no no tiene nada por eso la cambié de posición para ver porque acá es más que nada es el reflejo de la luz véanla cómo se ve y por acá se ve como si tuviera un day crack ahí está véanla pero no es solamente el reflejo de la luz vamos a ver day chips he encontrado con day chips dentro de las letras nada en la cabeza nada por aquí nada por ello rayón lo que no salió nada otra de vilma main killer aquí está vamos a ver me dan ganas de comprar rollos pero hay que pagar doble hay que pagar el doble para imagínense no sacar nada poquito riesgoso ahorita no ahorita no puedo hacerlo liberty 1987 voto para la mujer nina otero aquí no ha salido absolutamente nada así de acaso llegan a salir day cracks es lo único que vamos a encontrar new hampshire aquí no se encuentra nada west virginia algunas con day cats dentro pero esto no lo tiene no he tenido la suerte en todo ya les dije que también la suerte tiene mucho que ver en en esto hay muchos vean aquí casi no se alcanza a ver el rostro de tan tan pobre calidad que tiene de golpe el el diet josmin el diet josmin o simplemente lo que es deterioración imagínense es la moneda donde se encuentra el doble day en las palabras y no la calidad no aunque vean vean la letra la letra g como se ve más gordita de al lado me ha tocado encontrar un par de monedas no de este donde también se le ve la letra g un poquito más gorda pero no no creo que esté considerada doble day y creo yo ya creo que la yo creo ya la hasta la regrese al banco y la del fiam sol river bay o es filadelfia no es sobre bebé hoy aquí también se busca el doble day en la palabra ingratura vean ahí cómo se ve esa g vean cómo se ve la g en la parte izquierda se ven las mismas las mismas dimensiones y vean esta esta se ve un poquito un poquito más ancha ven tiene que estar más o menos y abajo se ve más delgadito y arriba más 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 grueso pero bueno siempre la es la separé en una ocasión la separé pero ya la perdí ya la perdí solamente que sí me he dado cuenta vean esta es la otra moneda donde aparece el el ave el águila por acá déjenme ver si la encontramos rápido por aquí para mostrárselas dónde estás dónde estás mira una moneda de guay montaño decía creo solo veo el diseño y la reconozco porque ya sé cuál es pero estas no son American the beautiful American the beautiful American the beautiful no 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 aquí está aquí está aquí está aquí está vean aquí está vean como como casi son similares esta a esta vean ahí está y acá está eso es lo que les platicaba yo que hay en esas monedas o lo que cansas o me pareció ver un este onda y chip vamos a ver ahorita la vamos a revisar no tiene la variedad de ingratura me pareció ver interior de chip en el 6 no no está bien vean no tiene la pierna de la pata despegada no tiene la joroba extra 1988 88 de aquí se encuentra un doodai muy muy pequeño en una parte de ahí pero no no lo tiene florida se ve bien en buenas condiciones massachusetts de esas vean esta sí hoy esta sí esta sí se ve vean es del 2005 vean west virginia vean nada más cómo está brillosita brillosita y es de firadelfia no tiene doodai hay que buscarle doodai en la oreja porque tiene mucha calidad esta esta moneda tiene mucha calidad en el golpe porque tiene vean el spaghetti hair se ve muy muy bonita se ve brillosita como si la hubieran sacado de un rollo se ve aunque ya un poco circulada no se ve muy muy golpeada entonces estas monedas viejas vean 2005 ya casi 20 años 18 años lleva y vean cómo está en perfectas condiciones esta sí la separamos ya casi terminamos nos quedan dos montoncitos así que vamos a seguir buscando a ver qué es lo que si alguno de ustedes es colección o monedas y le es muy difícil encontrar alguna vean aquí vamos a ver en el artículo de la de la página que les mostré ayer tiene que hay die chips aquí die cracks me imagino die cracks y die chips aquí abajo pero no no tiene nada no tiene nada anime one 84 muy fea así que podemos buscar podemos buscar cuál es su alta aquí se encuentra un doodai en la oreja pero uff ya está súper súper fea oh vean otra del murciélago no tiene el error ahí vamos a ver del otro lado o es de filadelfia pero la separamos esta muy fea no me gusta esa y aquí ya saben se encuentran rocas extras y die chip bueno es un die chip se encuentra un die chip aquí con el que está en el kayak creo que sea el kayak siempre trato de recordarme aquí a veces se encuentra una doble roca arriba y acá abajo también se encuentra a veces una doble roca no la tiene también existe el doodai aquí no aquí no solamente es eso washington a veces tiene die chips también aquí una extra roca en la parte de arriba 86 86 donde cayó 86 aquí está aquí existe un doodai en la palabra quora pero está feísima así que aquí existe la doble garra vean ahí está la doble de extra glow de extra claw la garra extra si la tiene ahí abajo pero ya está muy rayada la moneda ya está muy muy rayada y se va de regreso una un una variedad o una normalidad muy común esta hay que revisarle ahí abajo en la esquinita del del hombro izquierdo a mi izquierda ahí a veces aparece un doodai se ve bien la moneda y en una me encontré un interior die chip en first doorway déjenme revisar a ver si tiene doodai no no tiene doodai está en buenas condiciones pero no no tiene absolutamente nada las últimas ahora sí las últimas vamos a terminar con estas moneditas yuta nada no hay ni problemas de alineación 85 de así que nos vemos hasta el domingo el domingo regresamos con la cacería de billetes y si tengo tiempo hoy está súper rayada si tengo tiempo les traigo lo que encontré con el con mostrarles con el microscopio el microscopio ya saben que últimamente se ha vuelto muy muy de mucha ayuda california o aquí he encontrado la también de las últimas así que nos despedimos pasen feliz feliz tarde ya llegó el fin de semana y nos vemos el domingo el domingo y más tarde les digo que si tengo tiempo voy a traerles ese video con la asistencia del famoso microscopio y no tiene nada así que hasta luego youtubers casi no salieron muchas bien no salieron muchas de las que siempre andamos guardando pero aunque sea estas son buenas así que feliz tarde youtubers suerte suerte suerte